¡Ajira, cuíj! ¿Qué un mociare amó, jilá, Kondho Malo námo re porichito jela? Unesó, chouranobé mociá, januari, eco, tarichó. Kondho Malo jilá, ¿qué un chasopáin, prosíto, labo, gorichí? ¡Holodi! Kondho Malo jilá, ¿ra porosí jilá gurí coro námo? ¡Gonjam, noiña goro, bóud, colajándi, rayo goro! Kondho Malo jilá, ¿qué un carjo páin, prosíto, labo, gorichí? ¡Tera, corta, do, cora! Kondho Malo jilá, ¿ra porosíto, soibu, khetro, viru, pakkyo, chokapado? Kondho Malo jilá, ¿ra porosí, no, ta, sangrami, chokora, visoí, vira, conhoro, madho, bo, conhoro? Kondho Malo jilá, ¿ra porosí, no, ta, sangrami, chokora, visoí, vira, conhoro, madho, bo, conhoro? Kondho Malo jilá, ¿ra porosíto, no, ta, sangrami, chokora? ¡Gracias!